Luis Fernando Tena se hace de enemigos, y es que hay varios elementos que no son considerados por el flaco y tomaron la decisión de abandonar el equipo para tener continuidad. Uno de ellos es Osvaldo Alaniz, quien decidió abandonar al rebaño para firmar con el Terremotos de San José, de la Liga Mayor de los Estados Unidos. Alaniz no es considerado por el flaco, a pesar de que hace algunos años, la directiva rojiblanca hizo lo posible para repatriarlo, después de su triste paso por el fútbol español. Sin no olvidar que antes de iniciar la temporada, las Chivas dieron de baja a 10 jugadores, y recientemente a Víctor Guzmán, por el positivo que dio en una prueba antidopaje. El flaco se ha ganado enemigos.